¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí. Realmente nos sorprende cada vez más, ya no los audios, nos sorprende estas vinculaciones medias raras que existen en nuestro sistema de justicia. Y tenemos ya en el estudio a la ex procuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, quien nos advirtió desde un inicio de este tipo de cosas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Primero, ya se había hablado, usted ya había hablado de este tipo de cosas. Además, creo que, no voy a hablar de reivindicación porque no creo que hay reivindicación hacia lo que uno dice o lo que uno denuncia, porque da pena más bien la situación en la que estamos, ¿no? Ahora que se devela todo esto y sabemos todos estos nexos que existen en nuestro sistema de justicia, sino una abogada joven, además. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cree que se pueda derrotar la corrupción en el sistema? No hablo ya solo del Poder Judicial, porque acá está la Procuraduría, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio Público, está el Consejo Nacional de la Magistratura, nadie ha tocado al Tribunal Constitucional, pero también debe, yo creo, reformularse todo. ¿Por dónde cree que vamos a comenzar, doctora? Bueno, en principio, la creación de esta comisión por parte del presidente Martín Vizcarra, la idea me parece que es positiva, sin embargo, las personas que están conformando esta comisión, que no dudo de su moralidad, no dudo de que sean personas de una formación académica, profesional y ética bastante respetable, sin embargo, creo que esta comisión debió haber estado conformada por representantes de las distintas instituciones que están involucradas y que se deben reformar, que necesitan ser reformadas. Considero de que hay muchas personas en esta comisión que solamente pertenecen, digamos, a un sector de la población, sin embargo, todos los sectores de la población merecen ser escuchados, merecen que se escuche sus propuestas, sus opiniones y que se puedan debatir. Aquí era muy importante, por ejemplo, en la comisión involucrar a representantes del Congreso de la República. ¿Y por qué? Si bien es cierto, está muy cuestionado el Congreso de la República y muchos están pidiendo que se cierre el mismo, sin embargo, cualquier propuesta de reforma, sea al Poder Judicial, sea al Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional o cualquier otra institución del Estado, van a terminar en propuestas legislativas, en propuestas normativas. ¿Y dónde quedan las propuestas normativas? ¿No se van acaso al Congreso para ser ahí aprobadas? Entonces, lo que queríamos era, quizás, buscar un compromiso por parte del Ejecutivo, perdón, del Legislativo, que estas propuestas, una vez que lleguen a esta instancia, es decir, al Congreso, puedan ser aprobadas con mucha facilidad. Después de que ya en esta comisión se hubiesen debatido, se hubiesen llegado a las mejores propuestas de reforma. El 28 de julio vamos a escuchar al Presidente de la República cuáles son estas propuestas que ha llevado esta comisión que va a involucrar la reforma de todas las instituciones del Estado. Así que vamos a estar muy atentos a esas propuestas que haga esta comisión, ¿no? Que muchos, y ahí me sumo yo también, no tenemos muchas expectativas en las propuestas de solución que van a llevar. Doctora, a todos los entrevistados que han ido viniendo les iba preguntando, ¿y quién gana? Y ayer pude ver un poco quién gana. Gana Ollantumala, gana Alejandro Toledo, ganan todos los investigados en el caso Lava Jato, porque nadie ya está hablando de esto. Todo el mundo habla de que el sistema está corrupto, entonces me imagino que el señor Toledo dirá, ¿cómo voy a ser juzgado por estos jueces corruptos? El señor Heredia debe saltar de un pie. Es que todo esto ha permitido darles un argumento a ellos, para que lo vayan a utilizar en el caso del prófugo Alejandro Toledo, porque es un prófugo de la justicia peruana, este argumento seguramente ya está, ¿no? Como parte de su estrategia legal que va a utilizar en Estados Unidos para impedir ser extraditado al Perú, ¿no? Y va a ser obviamente que no hay seguridad, no hay confianza en la justicia peruana, donde todo se compra y todo se vende. O sea, eso yo consigo también con todos tus invitados, en el sentido de que quienes están ganando son muchas personas que están involucradas en el caso Lava Jato, muchísimas, ¿no? Muchas de ellas que ya conocemos y otras que todavía no conocemos, porque es inverosímil, totalmente inverosímil, pensar que solamente fueron 29 millones de coimas que pagó Odebrecht en el Perú, y que solamente los funcionarios o servidores públicos que fueron coimeados, que se vieron beneficiados con estas coimas ilícitas, son los que ahora sabemos cumplen prisión preventiva o están siendo investigados. Considero que hay muchas personas que todavía cuyos nombres o identidades no conocemos, y dentro de ellos podemos ver servidores públicos, funcionarios públicos, periodistas, abogados, grandes empresarios, porque aquí también hay muchos intereses económicos. Más allá del interés político, el caso Lava Jato implica mucho interés de las grandes empresas económicas más importantes, no solamente del Perú, sino también de Brasil, ¿verdad? Ahora, vimos algo que usted denunció, que parte de la estrategia era sacar a este juez Carguancho de los casos, una vez más, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno sale y está solo como Quijote, es bien complicado, es señalado, ahí está, está en el complot, está con los rojos, está con los verdes, está con los azules. Sí, te ponen todos los colores. Te ponen todas las etiquetas. No, que es su campaña para el... Usted es una visionaria, está haciendo campaña para el 2021. Y era cierto. Lo escuchamos en un audio entre el juez Ángel Romero e Inostrosa para sacar a Carguancho del juego. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Para mí, el juez Carguancho, a quien yo respeto, yo veo a un magistrado que trata de aplicar la ley igual para todos, independientemente del color político que pueda tener una persona o la clase económica o social, ¿no? La ley igual para todos. Evidentemente, eso no conviene a muchas personas, porque saben que ahí no van a comprar la justicia, ¿no? Entonces, lo más fácil es buscar la manera de sacarlo del sistema. Y esta actitud, esta acción de gente involucrada en hechos de corrupción o en cualquier otro ilícito penal, ya lo he visto también en ocasiones anteriores. Y estoy hablando, por ejemplo, cuando se creó este subsistema de corrupción para ver o para investigar, procesarse los hechos de corrupción de la época de los 90, ¿no? Me refiero al gobierno de Alberto Fujimori. Muchas personas trataron de salirse de la competencia de la primera sala penal especial. ¿Quiénes conformaban la primera sala penal especial? Era presidida por la doctora Inés Villabonilla. Y todos sabían en el sistema que la doctora Inés Villabonilla era una persona del mismo perfil del doctor Carguancho. Aplicar la ley igual para todos, sin ningún tipo de privilegios, ¿no? Que no se dejaba manipular, ¿no? Entonces, crearon todo un mecanismo para que sus casos no lleguen a esta sala. Y yo recuerdo mucho el caso del salvataje del Banco Vice, donde estaban investigados importantes personajes de la vida no solo política, sino económicas. Estaba ahí, por ejemplo, ahora se me viene a la mente, Susana de la Puente, que justamente ahora también está involucrada en los aportes de campaña al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ella también estaba investigada por el caso del salvataje del Banco Vice. Muchas personas de apellido Rimbombante, ¿no? De acá de Lima, estaban investigadas ahí. También se incluyó, me acuerdo, como tercero civilmente responsable para que pague la reparación civil al Estado empresas de calidad del J.P. Morgan. ¿No? ¿Y qué hicieron estos? Estas personas investigadas lograron con una interpretación de la norma evitar que la primera sala penal especial a cargo de la doctora Villa Bonilla siga conociendo el caso. Dijeron, no, esa sala no es competente. Y la Corte Suprema les dio la razón, les dijeron, sí, esta sala no es competente. Pasa a otra sala y, oh maravilla, a los dos meses se archiva el caso. Y ahí murió el caso, se acabó. Entonces, es una estrategia que no es de ahora, viene de mucho antes y que la tratan de aplicar, en este caso, la bajato de la misma manera y esperamos esta vez que no tengan éxito como lo tuvieron en tiempos pasados. No están más expuestos. Ahora, me preocupa que casos como el de usted, casos como el de Susana Guerrero, la ex asesora legal de la OMP, o sea, si denuncias la corrupción, te cortan la cabeza, ¿no? Por eso es que me imagino que estas cosas que ya se sabían, hay gente honorable en todas las instituciones. Pero, ¿quién iba a denunciar estas cosas si ven que salen unas procuradoras, hacen una denuncia que después se comprueba, pero les cortan la cabeza? Sale ahora una asesora legal de la OMP diciendo, miren, tengan cuidado, el señor Castillo no es una persona transparente, acá no hay transparencia, le cortan la cabeza, acá todo el que levanta el perfil le cortan la cabeza y pareciera que el sistema corrupto nos está ganando. Eso genera desánimo, a pesar de que vengan, pues, grandes entusiastas, ¿no? Y el señor Roqueven, ahí dicen, no, el Perú es más grande que sus problemas. Pero yo lo que veo es que los problemas nos comen todos los días y que nuestro talento empieza a salir, ya no por crisis, sino porque no puede desarrollar su talento en el Perú. Por eso considero que en esta reforma también de todo el sistema de justicia, ojalá hubieran propuestas normativas en el sentido de protección, protección a ese servidor público, a ese funcionario público o a ese ciudadano de a pie que tiene el valor de denunciar algún hecho de corrupción dentro de la administración pública, que tiene el valor de denunciar a ese funcionario corrupto, a ese servidor corrupto, ¿no? Medidas de protección, de seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste mención de que las personas que salimos y denunciamos simplemente nos sacan de la administración pública, nos cortan la cabeza y después nos amedrentan, nos buscan a callar, nos buscan a temorizar. ¿Usted tiene algún proceso judicial en ese momento? No, no tengo un proceso judicial, pero sí tengo la amenaza de la exministra Perestello que públicamente dijo que me van a abrir un proceso administrativo, ¿no? Y, digamos, no tuvo ningún reparo de hacerme esta amenaza públicamente mientras daba una entrevista. Digamos, también los operadores, que están dentro de la administración pública, incluso salen en entrevistas y públicamente cortan la cabeza de los funcionarios. Y no solamente lo digo en mi caso, sino ya lo habíamos visto anteriormente en el caso, en ese entonces, de que era también procuradora adjunta la doctora Jenny Vilcatoma, ¿verdad? Sí. Mientras el ministro estaba dando una entrevista, también dijo que la procuradora ya no estaba dentro de la administración de justicia y que había decidido, pues, rescindirle el trabajo, ¿no? Recordemos que ahí fue también ella su lucha contra esta corrupción de Odebrecht cuando le dijeron que Odebrecht pone y saca presidentes. Y la historia se repite. ¿Por qué? Porque no hemos tomado acciones como sociedad. ¿No? Y después tratan de catalogarnos o encasillarnos a ella es caviar, ella es aprista, ella es fujimorista, en fin, nos ponen todos los colores, ¿no? Cuando en realidad somos personas que no tenemos ninguna preferencia política, ningún corazoncito por ahí, simplemente que tratamos de cumplir nuestra labor que en un momento determinado se nos da. Así que yo espero que dentro de esta reforma existan normas de protección a aquellos funcionarios o servidores que se atreven a denunciar hechos de corrupción. En cuanto al rol de la Procuraduría, deben ser más autónomos, deben ser más... porque al final representan... son los defensores del Estado, son los abogados del Estado, ¿no? Responden al ministro de Justicia. ¿Qué pasa con el ministro de Justicia? Pues también está en el audio. Es bastante complicado. ¿Cree que podamos recuperar la autonomía de la Procuraduría? Autonomía en el buen sentido, porque deben de trabajar de manera coordinada, debe de haber una política pública de lucha contra la corrupción. Creo que es importante, y fue una promesa de campaña, no solamente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino de los otros candidatos presidenciales, fue una propuesta de campaña de todos ellos, ¿no? Dijeron autonomía e independencia de las Procuradurías. Sin embargo, nos hemos visto que ni el gobierno de lujo logró hacer esto, porque no tenían interés en hacerlo. Al final, quien llama a las Procuradoras es el ministro de Justicia. Entonces, también se puede ver como una deslealtad, ¿no? Oye, oye, yo, nosotros te hemos convocado, ¿por qué nos denuncias si tú eres parte del gobierno? Claro. Si bien es cierto, los procuradores actualmente, y también antaño, son nombrados mediante resolución suprema, es decir, con firma el presidente de la República y con la firma del ministro, ¿no? De justicia. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que los procuradores entren a defender o sean abogados de los gobernantes o de las autoridades de turno. Claro. Para eso, los ministros tienen también sus abogados. El presidente de la República también tiene su abogado. Un procurador no le debe, digamos, hacer la reverencia a las autoridades de turno. No, son abogados del Estado. ¿Usted sabía las consecuencias que esto iba a tener? Me imagino. Sí, lo supe. Nosotros sabíamos desde el momento que solicitamos al fiscal de la Nación, en ese entonces Pablo Sánchez, que abra una investigación al ahora expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por sus vínculos con la empresa más corrupta, no solamente del Perú, sino de toda la región. Sabíamos que en ese momento estábamos firmando nuestra partida de defunción. Sin embargo, creo que el cumplir con nuestras obligaciones, con las funciones que se nos han encomendado, tiene que primar. Tiene que primar más allá del temor que uno pueda sentir acerca de las consecuencias que van a tener sus actos. Si tú no tienes esa valentía, si no tienes ese tesón para cumplir tus funciones a cabalidad, simplemente no estás hecho para la administración pública y debes de dar un paso al costado. Porque creo que alguien que tiene que asumir un cargo público no puede ser, como yo suelo decir, modo Shakira, sordo, ciego, mudo, frente a los hechos de corrupción solamente para asegurarte que continúes en el cargo. O sea, personas así creo que el Perú no necesita, nuestra administración pública no lo necesita. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que la gente honesta quiera estar en el Estado, quiera estar en la política, eso es lo que nos hace falta. No, la gente dice, no, la política es mala, no, que la institución es así. ¿Cuándo son las personas las que hacen que esto pierde sentido? Lo interesante sería de verdad poder inculcar a nuestra juventud que la política es buena y que deben interesarse en hacer política para lograr los cambios que no solamente queremos, sino que necesitamos urgentemente en nuestro país. Pero la veo animada y con garra, así que el aliento a que siga ahí en la lucha. Muchas gracias. Bueno, vámonos a, le agradecemos a la ex procuradora Katherine Ampuero y nos vamos a un minuto de corte, ya tenemos en el estudio al ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien nos va a contar este complot que él denunció desde el año 2014 que le hacía el fiscal Pablo Sánchez y también nos va a analizar cuál es la situación política y el rol de la fiscalía. ¿Debe irse Chavarri o debe quedarse? Vamos a conversar eso con el ex fiscal Carlos Ramos Heredia y regresamos en un minuto. Chavarri Chavarri